¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Mariana Botello y como seguramente ya lo vieron en el título de aquí abajo, hoy les traigo la reseña de uno de los mejores libros que he leído este año. Sin duda está en mi top 5 y lo quiero compartir con ustedes. Es por eso que hoy les traigo esta reseña para contarles lo que me encantó, lo que viene, de qué se trata y todo acerca de este excelente, excelente, excelente libro. Y para los que aún no lo han adivinado, estoy hablando de Serpent and Dove o Asesino de Brujas, escrito por Shelby Morin. No sé si lo pronuncié bien, pero por Shelby Maharin o Morin. De verdad es un excelente libro, excelente, excelente libro. Le di 5 de 5 estrellas y yo sé, yo sé, yo sé que antes le daba 5 de 5 estrellas a muchos libros. Me dejo llevar mucho por mis emociones, entonces a veces pues le quiero dar 5 de 5 estrellas a todo, porque me encantan los libros, soy fan. Pero he decidido hacer una escala más objetiva, que les dé más información a ustedes, porque si le pongo 5 de 5 a todo, pues no tiene sentido. Pero este libro sin duda es un 5 de 5 sólido, me encantó, me fascinó. Y sí, por eso se los quiero compartir. Antes de empezar este video, recuerden irme a seguir a mis redes sociales, que les voy a estar dejando aquí abajito. Allá estamos más en contacto y un poquito más cerca, entonces vayan a seguirme. Y ahora sí, sin más que decir, vamos con el video. Bueno, como ya les dije, este libro se llama Serpent and Dove, es este que tengo aquí. Está escrito por Shelby Morin. Y le di 5 de 5 estrellas sin dudarlo, como les dije, en el top 5 de este año. Y es que es impresionante, porque a pesar de que parece que tomaron todos los clichés que existen en el mundo, los metieron en un licuador y luego los acomodaron dentro de la historia, sigue siendo una historia súper buena, no es predecible, porque a mí lo que luego no me gusta de los clichés es que hacen de la historia algo muy predecible. Esta historia para mí no lo fue, crees que sabes lo que va a pasar, pero resulta que no, crees que sabes todo, pero nunca sabes todo. Y todo el tiempo, a lo largo de la historia, te van soltando pedacitos de información, solo lo suficiente para que quieras seguir leyendo, pero no tanto como para que sepas qué es lo que está pasando en global. O sea, crees que lo sabes, pero no lo sabes. Entonces, es una locura que con tantos clichés haya logrado eso. Nada más para que se den una idea, algunos de los clichés que pueden encontrar dentro de este libro son Enemies to Lovers, Una sola cama, Beso Interrumpido, Familia Encontrada, Relación Falsa, El Elegido, Amor Prohibido, y muchos más que van apareciendo a lo largo de la historia. Ahorita nada más era para que se dieran una idea, sí. ¿Vos de pronto? Esas son los clichés que hay. O sea, está repleto de clichés. Ahora sí, les voy a contar un poquito de qué trata. Esta historia toma lugar durante la época de quema de brujas, que de entrada para mí eso ya fue punto a su favor. Me encantó, simplemente me encantó leer esa época. Nunca antes había leído una historia en esa época y se me hizo fascinante. Que haya fantasía dentro del mundo real me vuela la mente. Entonces, que metan como esta época histórica que tuvimos. Y cuenten esta historia fantástica, de verdad me vuela la mente y creo que fue una de las cosas que más me gustaron. La época y cómo describe los vestuarios y cómo describe el miedo a las brujas que tenía la sociedad, cómo los gobiernos estaban intentando erradicar a las brujas, cómo lo hacían, no sé. Como que esa partecita histórica, que quiero aclarar, no es una novela histórica. Nada más toma lugar dentro de una época histórica real. Y bueno, dentro de esta época, Lou, una bruja, y Ride, un cazador de brujas, se conocen. Se conocen porque Lou es una bruja que vive sola, es ladrona, o sea, toda su vida ha estado por las sombras. Y bueno, Raid es uno de los tantos cazadores de brujas que es liderado por el sacerdote. Claro, toda esta caza de brujas encargada por el rey. Y entonces, como buena bruja y buena protagonista, Lou siempre se está metiendo en problemas. Y en algún punto de la historia, esos problemas en los que se mete, la llevan a ser obligada a casarse con Raid, es decir, su peor enemigo, una bruja y un cazador de brujas casados. Entonces Lou tiene que encontrar la forma de ocultarle a su ahora esposo que ella es una bruja, porque si no, la va a matar. Esta solo es la historia principal. Les estoy contando así el tallo grande de la historia. Pero hay muchas cosas que se van envolviendo, que si los amigos, que si se enamoran, que si no se enamoran, que si el amante, que si no el amante. Hay muchas cosas pasando al mismo tiempo dentro de la historia. De verdad, es una historia súper bien escrita. Yo me voló la mente porque no esperaba una historia tan buena. Y como les digo, te mantiene atrapado porque todo el tiempo va soltando así pedacitos diminutos de información que nada más te hace querer seguir, 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 seguir leyendo para entender qué es lo que está pasando realmente. Y ahora, obviamente una historia no lo es nada sin personajes interesantes. Y esta historia claramente tiene personajes interesantes, son súper redondos, tienen un pasado muy interesante. Todos los personajes tienen un pasado que vamos descubriendo y se entrelazan, se van por un lado, se van por el otro. La verdad, están súper bien escritos. Y se nota que le dedicó mucho tiempo y esfuerzo a la creación de sus personajes porque no son personajes sencillos y justo creo que eso es lo que le da ese valor y ese otro como sentimiento a la historia. Por eso que se siente real y que se te olvida que estás leyendo cuando estás leyendo. Y es que justo eso también va ayudando al lector. Que se te olvida que estás leyendo. Está escrito de una manera tan sencilla y tan... que te lleva de la mano y tan, no sé, tan fácil que se te olvida que estás leyendo. Te metes y tú estás dentro de la historia y tú lo estás viviendo y tú estás ahí con los personajes. Entonces, de verdad, de todas estas páginas que son... ¿cuántas son? 513 páginas las lees rapidísimo, verdaderamente rapidísimo y te haces adicto, simplemente. Y bueno, amigos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Aquí todas las razones por las que este libro se me hizo lo más maravilloso del mundo y quiero que ustedes lo lean y me digan qué les parece. Si lo leen, si ya lo leyeron, déjenmelo acá en los comentarios. Me encanta leerlo. Si podré tener estas pequeñas conversaciones alrededor de los libros, denle like al video si les gustó, dislike si no les gustó. No pasa nada. Así que me entero si les gustan o si no les gustan este tipo de videos y puedo seguir haciendo los videos que a ustedes les gustan. Igual, aquí abajo les voy a estar dejando mis redes sociales para que me vayan a seguir por ahí y estemos más en contacto. Me encanta que me manden mensaje que me recomienden libros, entonces vayan a seguirme y platiquemos un ratito. Y por último, de este lado les voy a estar dejando el botoncito de suscripción a mi canal para que lo piquen. Es gratis. Y de este lado, mi último video. Por si no lo han ido a ver, lo vayan a ver en este momento y no se lo pierdan. Otra vez, muchísimas gracias por ver este video hasta acá. Los quiero muchísimo. Les mando millones de besos. Bye.